La destrucción que distante puede venir de ti Y por la misma causa, sin ninguna pausa Leo el contrato de tu vida pa' que no sigas en la falsedad De que si cruzan a mi clica nada le va a pasar El espíritu de la muerte combinado con tu suerte mala Así que, cuidado con mis balas de malas Porque no hay remordimiento, estás cruzando explícita Así que lo siento Así que lo siento Estoy luchando aunque el mañana lo tenemos Y con nuestros locos cada día sorprendemos porque sentimos La fuerza al crecer de la fuente de prosperidad Empezamos a beber y con mi parche Que yo me estoy fortaleciendo Persistencia, ambición, ahora creo que comprendo A veces me duele la cabeza de tantas pensas Pero sin arrepentirme hasta así tengo que cambiar Y cambiar Y cambiar Estoy sediente por alcanzar mi destino Trabajando con mis mechas será más dulce que un vino La victoria que llevaremos a cabo Tanto como en el 7 en el juego de los datos De todos lados vienen en contra de nosotros A quitar lo que poseemos Pero llegan cortos Apuñaladas recibieron por meterse con mi gente Ten cuidado en mi bar Y cuidadoso al mantenerte Excelente y Explicit y Explicit Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal!